¡Los ganemos abuelos, nuestros jugadores! ¡En los partidos que ganan, en los de la casa, ganan los cabrones! ¡Y que es un jugador, que no va a ganar, 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 que no va a ganar. ¡Los ganan los cabrones, nuestros jugadores, los 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 jug que los partidos de la ciudad de la ciudad la canta de los cabrones y quince los jugadores y el salida campeón y el salida de la ciudad la canta de los cabrones con los partidos de la ciudad ¡Gracias!